Y nuevamente, esto es... ¡Cuándo va! Me estoy emperenando con vino barato Quiero que mi muerte sea cruda y letal Quiero dibujar una risa en mi boca Para disfrazar esta vida tan loca Solo quiero ser feliz Me estoy envenenando con vino barato La tristeza tonta quedó en el olvido Y ahora que el alcohol se adueñó de mi mente Me voy a reír de ti Porque no supiste valorarme No, no siento Debo confesarte que viví por ti mis sueños Y con tus engaños yo me desperté Te quiero Porque no supiste valorarme No, no importa Y cuando el fracaso te haga despertar No vuelvas Y desea mi humedal que allí yo estaré Mi reina Hoy punto busco un rincón donde morir Mientras beben de ti Como vino barato Mi risa será como un grito de gloria Mi risa será Como una farsa victoria Mi risa será Como un grito de gloria Mi risa será Como una farsa victoria Me estoy envenenando con vino barato Y es por ti Sé que tú deseas para mí que me vaya mal Sé que alegraría en tu interior Que todo se me trunque Si tengas engañado Y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras Que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños No se llega lejos Y al final se cae Te doy gracias a Dios A tu eres buena fe Y eso es lo que vale Muévete de envidia Que pena me das Muerde tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la se la paga Muévete de envidia Que pena me das Muerde tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la se la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia No tengas envidia No tengas envidia No tengas envidia Y porque la envidia mata y envenena Sé que tú deseas para mí Que me vaya mal Sé que alegraría en tu interior Que todo se me trunque Sé que me has engañado Y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti Quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños No se llegan lejos Y al final se cae Que dejas se hace adiós A tu eres buena fe Y eso es lo que vale Muévete de envidia Que pena me das Muerde tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la se la paga Muévete de envidia Que pena me das Muerde tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la se la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia no tengas envidia No tengas envidia No tengas envidia Besos Y ahora si Nos vamos Papasita Besos Como ayer, hoy, y siempre ¡Buena, buena! ¡Así! ¿Tú qué dices? Ramiro Flores Somos una marca registrada ¡Oye! Con una cerveza Voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar Y con respeto voy a evocar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza Hace esta cumbia para mi gente que tanto quiero A los amigos de corazón Yo los evoco en esta canción Porque son parte de lo que quiero y de lo que son A mis amigos del barrio Les canto de corazón A las mujeres bonitas Les canto con mucho amor A los que van de parranda Les canto con gran pasión Con cariño a mi mamá ¡Ay, mi mamá! Y ahora Para todos los bandos ¡Sabor! 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 Para un saludo Kevin ACV Y también para el mulato Luna Una cerveza Voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar Y con respeto voy a evocar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza Hace esta cumbia para mi gente que tanto quiero A los amigos de corazón Yo los evoco en esta canción Porque son parte de lo que quiero y de lo que son A mis amigos del barrio Les canto de corazón A las mujeres bonitas Les canto con mucho amor A los que van de parranda Les canto con gran pasión Y con cariño a mi mamá ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Sabor! Disculpen así en ti ¡Ay, mi mamá! Si yo me muero, tú no me llores No engañes a la gente con tus otes Que actriz profesional, no vengas a alegar que me quisiste Como a ningún otro hombre Si yo me muero hoy, será tu culpa Después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, jugué sin compasión Yo fui el idiota, que te bajo la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre, mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez puede que muera en esta vida Por una buena mujer Y por más que quieras amor Por ti no moriré No, no Si yo me muero hoy, será tu culpa Después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fui el idiota Que te bajo la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre, mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez puede que muera en esta vida Por una buena mujer Por amor, alguna vez puede que muera en esta vida Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor